Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Obviamente estoy con ustedes, pero estoy en mi trabajo. Estoy picante. María, 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 dímelo. Marica, tengo que apurarme con esa salsa de la luz, no jodas. Ay, ay, ay. ¿No tenemos tiempo ahorita? Tenemos para abrir. Bien, aquí estoy y les voy a enseñar cómo picar esas calabazas. Saludito, quiero aprovecharles. Mando saludos a cada uno de ustedes. Estoy en mi trabajo. Saludos a cada uno de ustedes que están viendo mis recetas en diferentes lugares. Todos los que ya están suscritos en mi canal, muchísimas gracias. Y que ustedes también que todavía no se han suscrito, suscríbanse en mi canal. Como fue su narca y Félix Pérez. Saludito. Feliz día domingo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!